Dile loca videos, llegamos tarde, salimos de la oficina, venimos con ropa al trabajo, trae a la cancha, si viene igual. Que llegamos tarde, o que hoy ya empezó el partido, vamos corriendo y ya estamos dentro del cilindro. Si llegan mil de canciones, nunca falta, olviden darle like, compártelo así, cada vez somos más. Abrazo igual, como decía Profundo. Abrazo igual, como decía Profundo. No cambia nada, vas a morir calor, lo dice la cadena, que siempre te conozco la alegría y alegría, oleo, oleo, la bajos, la cintura, la vida, que está parada. No cambia nada, vas a morir calor, lo dice la cadena, que siempre te conozco la alegría y alegría, oleo, la bajos, la cintura, la Ensuitenada, que siempre te conozco la alegría y alegría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!